Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Fíjate que fue algo sorprendente agradecerle también a la Caja Alianza que en esta ocasión quiso participar y donó el show la verdad un show muy bueno, divertido a las mamás les gustó, muchas mamás tuvimos el día viernes y tuvimos muchos regalos, Pablo fíjate que tuvimos la oportunidad de traer lavadoras, estufas, refrigeradores, planchas, licuadoras y bueno, un pequeño presente también que se les dio a cada mamá que asistió quiero comentarte también que además de eso amenizó un mariachi cantó las mañanitas y bueno, pues las mamás contentas y felices y aunado con esto, pues quiero decirte que vamos a empezar la gira es una gira de cuatro comunidades, que vamos a visitar cuatro comunidades porque este evento se replica en otras comunidades donde vamos a estar haciendo rifas y también llevándoles un presente a las mamás entonces, las mamás que no pudieron venir al evento del día 12 no se preocupen porque vamos a estar en las comunidades acercándonos los eventos para que puedan acercarse ellas y para que puedan disfrutar de este evento que se tuvo aquí en Panindícuaro si, no, no, pues realmente para nosotros es un placer acudir a las comunidades hemos querido, este, pues estar más presente pero bueno, pues a veces no se puede chiflar y comer pinole o estamos gestionando, estamos haciendo algún tema de recursos viendo algún tema de recursos o estamos en las comunidades pero eso sí quiero decirte que cada comunidad la voy a volver a recorrer y si es necesario voy a recorrer casa por casa Multimedia Michoacán Información y contenido multimédia